Estamos en una situación muy compleja a nivel del servicio penitenciario. Entendemos que vamos siempre detrás de las noticias y también con una superpoblación carcelaria que supera el 120%. Eso también trae problemas de infraestructura, de control, de monitoreo, de chequeos, cuestiones que también hacen la habitabilidad del servicio penitenciario, sobre todo también del personal. Se trató de trabajar en todos los ámbitos, de todos los requisitos también que uno tiene para aportar propuestas, también ideas que sean superadoras a una situación que es preocupante y que sin duda lo que pasó en Piñero es parte de un eslabón en la punta del iceberg de algo que es sumamente más complejo y que también radica en decisiones políticas y sobre todo en mayor inversión. ¿Qué argumentos o qué excusas expresaron los funcionarios en relación a la fuga de 8 detenidos de la cárcel de Piñero? Son cuestiones generales. Realmente hay datos que no lo podemos brindar porque es una reunión reservada, pero lo cierto es que hay cuestiones muy puntuales de convivencia dentro del sistema, el uso de celulares, los inhibidores de celulares, la cantidad de celulares que se sustrajeron en el año 2020 es muy importante, más de 3.000 celulares, en una población de 6.000, casi 7.000 presos en la provincia de Santa Fe en su totalidad. Hay penales que obviamente están con carencias de infraestructura muy importantes. Cuestiones que realmente son muy generales pero que tampoco nos dan una solución a corto plazo. Si van a construir algunas celdas más, cárcel federal que está también a pronto terminar. Situaciones que van de la mano a una situación muy irregular, muy preocupante, pero que tampoco tiene una salida a corto plazo. Lo que nosotros dijimos es, situación más clara, transparencia en los actos, nadie puede justificar que haya un preso con un celular filmando como si fuese una película, una fuga de determinadas cantidades de presos y eso también implica una responsabilidad. Si hay responsabilidades políticas, está obviamente a la orden del día y tiene que poner la renuncia. Nosotros no pedimos eso, pedimos un mejor trabajo, mayor articulación entre los poderes y sobre todo también con la justicia.